hola soy olga lucía como están todos los saludes de artes en azúcar lucía y hoy en plantas y jardines vamos a decorar una torta con las tendencias de plantas suculentas la historia nace como casi siempre tenemos curiosidad sobre los dulces sobre la gastronomía estaba estudiando bellas artes y un día en una fiesta vi un pastel decorado espectacular con unas flores perfectas y en ese mismo instante decidí que lo que yo estaba estudiando en bellas artes lo iba a colocar todo lo que es en la pastelería entonces empecé a estudiar lo que es el mundo de la gastronomía dedicándome única y exclusivamente a lo que es la pastelería decoración de pasteles y también para dar instrucciones en cuestión de panadería para los negocios y me gustó mucho porque me sirve para las fiestas infantiles cuando nacieron mis hijos y después para los cumpleaños de la familia y las amistades y me encanta me encanta porque no hay nada como que comas un bocado dulce qué elementos se requieren para la decoración en la mesa en este momento tenemos lo que es pastel que lo con nosotros vamos a decorar ese es un pastel muy sencillo un pastel de vainilla que lo podemos hacer ahora a continuación y lo principal tenemos las suculentas esa es una variedad de suculentas y lo que vamos a hacer es enseñarles cómo nosotros podemos decorar con las suculentas el pastel que no vaya a tocar nada el alimento y como lo que nos tenemos que aislarlo el tallo y las hojas a estas se nos han desprendido unas hojitas entonces lo que nosotros vamos a hacer es podemos utilizarla para decorar con el pastillaje con el fondant o simplemente la podemos volver a colocar en la tierra para que ellas nazcan otra vez y se formen lo que tenemos nosotros en este momento las suculentas nosotros vamos a preparar lo que es el pastel es un pastel de vainilla con ese pastel de vainilla ustedes pueden también trabajar lo que son las tortas 3d que son las tortas en escultura entonces que tenemos acá es bastante sencillo tenemos 190 gramos de mantequilla que vamos a colocar acá en el bol de la batidora aquí tenemos tres cucharadas de aceite el aceite que lo que nos va a hacer nos va a suavizar lo que es la margarina o la mantequilla que ustedes vayan a utilizar y lo que voy a hacer en este momento es perdón subimos el bol y vamos a empezar a batir lo batimos suave y luego vamos a empezar fuerte en el momento en que ya la mantequilla con el aceite es un poquito suave vamos a agregarle el azúcar que tenemos 190 gramos de azúcar acá tenemos 285 gramos de harina todo uso y le vamos a agregar tres cucharaditas de polvo de hornear tenemos ralladura de un limón le vamos a colocar un poquito de almendras harina de almendras y aquí tenemos lo que es la leche y le vamos a colocar tres huevos vamos a ir colocando el azúcar vamos a subir la velocidad y vamos a dejar que ella simplemente se nos vuelva cremosa las plantas suculentas además de ser protagonistas en decoración y estampados en tela para la industria de la moda también son trendy en el mundo gourmet aquí tenemos los huevos entonces qué vamos a hacer nosotros voy a bajar un poquito la velocidad y voy a empezar a mezclar lo que son los tres huevos normalmente cuando nosotros batimos un pastel lo que hacemos es batir mantequilla azúcar en este caso lleva un poquito de aceite que son las tres cucharadas y agregamos los huevos de uno en uno lo que vamos a hacer es que voy a mezclar los tres huevos junto con tres cuartos de taza de leche y los voy a ir mezclando intercalando junto con la harina y lo voy a mezclar ves voy a simplemente lo que son líquidos lo voy a mezclar junto con los sólidos que en este caso es la harina apago recojo todo lo que tengo alrededor de la mantequilla y voy a empezar a agregar lo que es la harina voy a empezar a mezclar y empiezo a agregar lo que es el huevo un poquito a la vez y voy agregando acá el líquido que es huevo junto con la leche las plantas suculentas a partir de hoy no sólo están en ventana recuerde que puede causar sensación en un evento si las usa para decorar sus tortas su velocidad y ya espero a que ella se me mezcla totalmente y lo tenemos en una mezcla muy suave aquí agregamos ya lo que es la ralladura de limón le vamos a agregar la esencia yo ya le tenía agregado el polvo de hornear a la harina en caso que ustedes digan no se le olvidó la agregó entonces yo ya lo tenía previamente preparada mi harina cernida junto con el polvo de hornear le voy a agregar una cucharada de esencia de vainilla le vamos a agregar las almendras trituradas y por último le agregamos lo que es la ralladura de limón y ya tenemos nuestro pastel listo ya para el horno lo vamos a hornear por espacio de 50 minutos a 180 grados y listo para empezar a decorar las plantas suculentas son cada vez más requeridas en todos los mercados incluidos el de la pastelería que encuentran en esta variedad el elemento perfecto para decorar un ponqué hola y aquí ya tenemos el pastel horneado yo he horneado dos pasteles hicimos uno que es para que ustedes vieran cómo se hacía la receta y aquí horneé dos entonces vamos a decorar tenemos lo que son los pasteles tenemos el fondant y vamos a empezar lo que es escoger la matica suculenta la que nosotros vamos a cortar porque ellas maduran entonces vamos a cortar las que ya están maduritas aquí encima tenemos unas que son bebés y esas todavía no las podemos cortar porque son las que van a reemplazar las que nosotros vamos a cortar que ya son las más grandes que son como estas tenemos estas acá tenemos la última que tenemos por este lado entonces vamos a empezar a cortar cortemos entonces por aquí vamos a cortar esta parte y la vamos a poner ahorita en agua y cortemos otra más que sea un poquito menos grande entonces buscamos a ver y cortemos cortemos esta pero entonces vamos a cortarle por este lado de acá que debo tener en cuenta al momento de trabajar el fondant me voy a engrasar un poco las manos para poder extender el fondant pues tenemos nuestro fondant acá yo ya lo tengo previamente listo cuando ustedes hagan un fondant para que le dure más tiempo no le vayan a agregar esencia después de que ya esté hecho ustedes lo colocan en la nevera como yo lo tengo bien sellado con papel film transparente luego lo colocamos en una bolsa ziploc y lo pueden llevar a la nevera más o menos por espacio como unos dos meses tres meses al congelador y después cuando lo vayan a utilizar entonces lo dejan a temperatura ambiente para que él vuelva a su estado original y ahí si le agregan la esencia le voy a amasar un poco para que él suelte y nos quede suave para cuando nosotros lo vamos a extender como todo lo que es tendencia en los últimos años las plantas suculentas aparecieron en instagram y no tardaron en ser las preferidas por sus formas y colores en el mundo de la repostería bien aquí tenemos el colorante le vamos a dar un color amarillo para que lo combinemos con las suculentas que tenemos en color verde entonces voy a mezclar ves mira da un color un amarillo suave podemos hacer una combinación de mezclar otro colorante con otra parte de masa para dar como un marmoleado puede ser un azul puede ser un color café puede ser un verde pero ahorita lo vamos a dejar un color cuando yo voy a empezar a decorar mi torta tengo que barnizar la le ponemos un relleno si nosotros deseamos puede ser crema chantilly y con fresas le podemos colocar después de que tengamos eso entonces lo que hacemos es que le vamos a barnizar con tres cuartos de taza de agua y una cucharada de glucosa y lo que hacemos es que colocamos eso en el microondas por unos 30 segundos que se nos derrite la glucosa se nos deshaga y tenemos ya un jarabe ahí para que nosotros barnizamos la torta sin necesidad hacer un jarabe aparte que es una taza de agua por pónganle más o menos tres cuartos de taza de azúcar pero ya quedaría demasiado dulce entonces normalmente uso el jarabe de glucosa los tres cuartos de taza de agua por una cucharada de glucosa para nosotros barnizar el pastel la barnizada es para que el fondant nos pegue cuando nosotros lo vamos a colocar qué pasa si mi fondant se llena de burbujas el problema es que si tiene burbujas cuando nosotros lo vamos a colocar entonces empieza todo a empezar a esponjarse y nos toca con un palillo de pincho nos toca empezar a reventar las burbujas pero entonces nos van a quedar marcas en el fondant mientras que si yo ya lo tengo así como lo tengo acá directamente que no me tiene ni una burbuja no tengo que hacer nada de procedimiento de estar con el palillo de pincho reventando las burbujas para que después me queden marcas listo listo bien entonces vamos a decorar nuestra torta la voy a dejar de este grosor listo y la voy a barnizar con más de 1200 variedades de plantas suculentas las posibilidades son infinitas para la decoración en el mundo de la repostería ya que aportan colorido y formas únicas entonces tenemos nosotros aquí ya la torta la tenemos lista como pueden ver esta es la parte que nos sale del horno que es la parte de arriba normalmente cuando vamos a decorar una torta siempre la decoramos boca abajo con la parte de abajo que es la parte que nos sale perfecta entonces lo que voy a hacer es limpiar los bordes porque no se me puede ensuciar el fondant pongo acá un poquito de papel me limpio las manos limpio mi rodillo y para poderlo colocar acá como les dije anteriormente aquí tengo la brocha voy a barnizar un poquito aquí ya tengo los tres cuartos de taza de agua con la cucharada de glucosa esto es lo que yo estoy haciendo esto es simplemente para que un fondant se me pegue vengo acá tanto arriba como abajo entonces ustedes cuando ya vayan a comer la torta que ya tiene el fondant listo normalmente la gente dice no pero es que eso es muy dulce y es que si el fondant depende como lo prepares la cantidad de azúcar que tú le agregas y aparte de eso si vas a barnizar la torta con dulce de leche no lo aconsejo porque es que el dulce ya es demasiado recargado no solo hay tortas decoradas con suculentas también hay galletitas y cupcakes esta decoración es ideal para cumpleaños matrimonios además tenga en cuenta que los souvenirs de la boda pueden ser macetas con suculentas tomo mi rodillo voy a enrollar el fondant me estaba pegando porque lo dejé mucho tiempo reposando y vengo acá y lo pongo ves que fácil esto es súper fácil y empiezo yo simplemente adherir el fondant al pastel esto es súper fácil ustedes lo pueden hacer en la casa si tienen las matas suculentas en el jardín no se imaginan cómo la sacan de apuros para un cumpleaños y ahorita vamos a lo que es a decorar con estas plantas suculentas que son bellas y de la gran variedad que hay que debo tener en cuenta para decorar con las plantas suculentas tenemos lo que es unos palillos de pincho tengo yo acá tengo unas tijeras tengo papel film transparente y tengo papel de aluminio entonces que voy a hacer yo voy a sacar un poquito de papel film el papel film transparente lo que estoy haciendo es aislar la planta el tallo de la suculenta no sólo con ellas con cualquier flor lo tienen que hacer las flores naturales no deben de tocar el alimento entonces nosotros lo aislamos con lo que es papel film transparente y con papel de aluminio yo voy a cortar acá yo voy a cortar acá entonces vamos a colocar por ejemplo esto que voy a hacer yo voy a colocar un pedacito le pincho le pincho lo voy a introducir en el tallo acá luego agarro un poquito de papel film y lo voy a envolver eso es como cuando uno si estuviera yo forrándolo con floratei eso es lo que más o menos pero aquí lo estoy haciendo con papel film transparente ya de por si la tengo aislada ya con el palillo que yo he introducido entonces podemos empezar podemos colocar por este lado vamos a colocar acá entonces introducimos nos ayudamos con las tijeras tomamos esta otra y en esta que vamos a hacer voy a quitar un poquito estas hojas voy a utilizar un poco de papel de aluminio cortamos un poquito cortamos un poquito y le vamos a hacer como una especie de camita entonces vengo acá está muy grueso entonces venimos esta es la otra forma esta forma es cuando nosotros por ejemplo vamos a hacer una cesta vamos a a decorar entonces con este lo que es el papel de aluminio estamos aislando lo que es la flor ves eso es lo que estamos haciendo vamos a tomar las hojitas vamos a limpiar unas y lo que vamos a hacer es decorar con ellas ayudándonos con palillos de mesa entonces yo creo que con esta es suficiente porque no puedo permitir que ellas me toquen el fondant entonces venimos acá yo puedo hacer una decoración podemos venir acá entonces podemos introducir para que nos queden como en esta parte y ponemos alrededor entonces lo que voy a hacer es que lo va a colocar palillos de mesa esta decoración en las fiestas infantiles es sensación ya que los invitados se divierten con la posibilidad de que su pastel sea un micromundo ya que también lo podemos combinar con personajes y animales terminamos ya decoremos como para que ustedes vean las hojitas que se les ha caído ya le he colocado a estas hojitas los palillos de mesa a cada una de ellas entonces vengo acá pongamos esta otra acá veamos como dar una forma venimos acá mira que bonito ¿ves? y esta la podemos dejar acá y inclusive podemos seguirle para nosotros mismos formar otra planta la podemos colocar por este lado acuérdense me ayudo de mis tijeras las hojitas y estas son las hojitas que nosotros tenemos sueltas le sigo colocando al resto de hojitas le sigo colocando los palillos para que nosotros terminemos todo alrededor y podemos terminar de decorar nuestra torta recuerde cuando nosotros vamos a cortar el pastel quitamos las matas suculentas las platas suculentas las quitamos no las vayan a botar estas volvemos y las llevamos otra vez a la tierra y ellas vuelven a germinar estos son los esquejes que nosotros podemos si están sueltos como los que yo tengo acá los llevamos a la tierra y estos esquejes que son las hojitas que se han soltado ellas vuelven y nos salen raíces entonces no las vayan a botar porque ellas vuelven y germinan esa es una planta de verdad bastante agradecida ¿Este pastel es ideal para cualquier tipo de ocasión? yo creo que en este momento ustedes pueden usar los pasteles que están decorados con plantas suculentas para toda ocasión primeras comuniones para 15 años combinados con otras flores para matrimonio y eso es lo que se está usando ahora es para toda ocasión que ahorita estamos utilizando las suculentas la decoración en los pasteles me consigue en Artes en Azúcar Lucía en facebook google artes en azúcar.blogspot.com y en mi celular 302-375-2689 con mucho gusto les enseñamos estamos dictando en este momento varios cursos decoración con flores naturales como lo que estamos haciendo hoy en plantas y jardines estamos también con todo lo que es pastillaje y los cursos nuevos que se nos integra en este momento que son cursos online para la comodidad de su hogar entonces mira aquí ya le coloque ya 4 ya formé flor de 4 entonces esta la podemos colocar por acá para que vaya cayendo entonces vengo acá introduzco me ayudo con las tijeras las plantas suculentas son una de las variedades más resistentes por esto son ideales en la decoración de tortas y galletas ya que su durabilidad una vez cortadas se puede extender hasta por una semana y 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 Gracias por ver el video.